Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Alan Cervantes advierte a Tigres previo a la jornada 8 de la Liga MX. El futbolista mexicano Alan Cervantes del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX lanzó un mensaje de advertencia al equipo de los Tigres de la UNL, quienes serán su próximo rival de cara a la próxima jornada 8 de este torneo Apertura 2022. El mediocampista del equipo de los Laguneros comandados por el director técnico mexicano Eduardo Fentanes, habló frente a los medios de comunicación este miércoles donde dejó en claro que van con todo por su primera victoria de visitante en el Estadio Volcán. Hoy en día cualquier equipo le puede ganar al que sea y donde sea. Entonces nosotros debemos seguir con la misma mentalidad de hoy. Tenemos la confianza y hoy veo al equipo motivado, por lo que iremos a buscar romper esta mala racha de visitantes, afirmó el lagunero. Además, Alan Cervantes dejó en claro que su prioridad es ganarse el puesto de titular en el Santos Laguna, para después tratar de darle un campeonato de Liga MX antes de pensar en emigrar al viejo continente en las próximas temporadas. Por otro lado, el futbolista argentino Cecilio Domínguez descartó estar en problemas con el equipo del Club América por la deuda que existe por la venta de su carta, con el independiente de Avellaneda de la Superliga. El delantero del conjunto de los laguneros comandados por el director técnico mexicano Eduardo Fentanes, habló en entrevista para el programa de W Deportes donde aseguró que no tiene problemas con la directiva de Coapa. La deuda era del club, yo no tenía que ver ahí, no manejo esas cosas, hay instituciones que se manejan de forma distinta, afirmó el delantero argentino. Cecilio Domínguez dejó en claro que esos son problemas de ambos clubes ya que él no se mete en las cuestiones de fichajes, pero le dio duro al independiente de Avellaneda al asegurar que existen equipos que se manejan de manera distinta. El delantero dejó en claro que le tiene mucho cariño al Club América por su pasado, pero está agradecido con el Santos por esta oportunidad. No tuve ningún problema en América, le tengo respeto. Hoy con Santos tengo una nueva oportunidad de hacer grandes cosas, dijo en entrevista el paraguayo de Santos Laguna. Por último, Salvador Mariscal, otro canterano de Santos Laguna que apunta a Europa. El nombre de Salvador Mariscal es otro canterano de Santos Laguna que apunta a Europa. El futbolista ya está siendo sondeado y podría convertirse en una exportación más del equipo guerrero, tal como lo ha hecho recientemente con nombres como los de Gerardo Arteaga o Jordan Carrillo. Sin duda alguna, el equipo de Santos es uno de los que más ha trabajado en el tema de los canteranos. Ahora en el nombre de Mariscal tiene la oportunidad de enviar uno más al viejo continente. De acuerdo con información varios medios, existe un fuerte interés desde España y Portugal. Se habla que sería el boavista de Portugal uno de los interesados, así como dos equipos españoles. El equipo lusitano estaría interesado en un préstamo con opción a compra.